La condecoración Cacique Toné nace a partir del Acuerdo Municipal 015 del 26 de noviembre del 2019, con el cual se busca postular diferentes personas a nivel municipal o departamental que hayan dejado un legado significativo a través de su labor. En este año, en el 2023, fueron cinco los postulados, donde el que se llevó la condecoración fue el señor Iván Arango, por el mérito, por el campo social. Es don Iván, una persona muy reconocida, no solamente en Urrao, sino a nivel departamental, por la Federación de Caficultores de Salgar. Él ha sido el gerente y ha sido el gestor de muchísimas obras que se han ejecutado y aportado en la ruralidad de nuestro municipio. Para mí ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, el recorrido por estos pueblos, por Urrao y por todas sus veredas. Quiero enormemente a los campesinos, los llevo en el corazón. Muero por ellos. Cada uno de los postulados, de diferentes edades, son seres que han destacado en distintos ámbitos, ya sea en comunicaciones, a nivel deportivo, social y educativo. Este premio es el incentivo para que sigan trabajando por el desarrollo de los pueblos. Hasta que Dios me lo permita y me dé salud, trabajar por todos los campesinos, por todas las comunidades, a estos pueblos hay que empujarlos, hay que pedirle al gobierno nacional, al gobierno departamental, es decir, que nos unamos todos en una sola voz para que estos pueblos, todos los días, sean mejores. Evento que no solo visibiliza el recorrido de personas, que son ejemplo, sino que motiva a los demás miembros de la comunidad a seguir sus pasos para construir una mejor sociedad.